No es como Sud, pero... llena de mierda, el agua. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Chico y que está Fénix. Y bueno, vamos a seguir con el capítulo de hoy de Pokémon Keargold Random Loque. Y bueno, aunque sea 14 de febrero, a mí me la repampinfla, ¿vale? El 14 de febrero es para la gente que se quiere de verdad y las que no se quieren de verdad, que sean en plan interés por dinero o por lo que sea, porque lo celebren también a su manera, porque es que eso no es verdad tampoco. Así que nada, vámonos para el capítulo de hoy. Yo por suerte no tengo ningún problema, no tengo pareja ni nada, así que cosas que me ahorro, la verdad. Bueno, el día que la tenga, pues tendré que hacerlo y como tampoco ella lo haga, pues yo tampoco lo voy a hacer, porque a lo mejor hablaré con ella a lo mejor y diría, pues no, a lo mejor no hace falta ser 14, da igual que un día sea. Y a lo mejor el 14 nos la va a sudar. No sé, ya verás, es que yo tampoco sé lo que va a pasar, así que yo, múltiples sociales, chavales. Así que nada, vamos a ver, vamos a poner a Buzz Bunny de primeras, ¿va a ver? Y vamos a intentar entrenar a este. Vamos a practicar un poco la ciudad, a ver que nos dan por aquí. Voy a practicar el teatro de danza, ¿vienes conmigo? No, 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 no. No tengo un barco, si uno de tus Pokémon se abre sur, puedes hacerte además desde la ruta 40. Sucedió cuando era joven, en el cielo se oscurició de repente, un enorme Pokémon estaba tapando el sol. Me pregunto qué sería ese Pokémon en vez de pájaro y dragón. ¿Existe un Pokémon tan grande? Y si existe, debe ser muy fuerte. Oh, veo que llevas un buen Pokémon. Cuando uno se lleva un Pokémon a su lado, se siente mucho mejor, ¿eh? Para mí los Pokémon son un rayo de esperanza que guíe mi vida. Y hablando de guiar, el Pokémon que ilumina el faro de Ciudad Olivos se ha puesto enfermo. Parece que es bastante grave. Bueno, parece que después tendremos que ir a ese sitio a curar al Pokémon del faro. Ah, basta de aventura con tus Pokémon. Busca tesoros. Eso sí que es una aventura. ¿Tengo razón o no? Bien, entonces el verdadero por espíritu de la aventura. Me gusta. Toma esto. Zaori. Por aquí hay muchos objetos que no se ven tan fácilmente. Sujeta el Zaori fingirme mente cuando el sonido sea más intenso. Quiero decir que hay un objeto cerca. Es más fácil usarlo mientras vas caminando. Ah, sí. Dicen que hay muchos objetos en la torre que van a decir iris. ¿Quieres leerla? Sí. En Ciudad Iris había dos torres. Cada una acogía un fuerte Pokémon por favor. Pero no de ella se quemó. Desde entonces no se ha visto ninguno de los dos Pokémon. ¿Sigo leyendo? Sí. En Ciudad Iris también vivían tres Pokémon que corrían por toda la ciudad. Dicen que había una ciudad del agua, del fuego y del rayo. Pero como no podían condenar su nombre de fuerza, cayeron en distintas direcciones. Y se ocultaron entre la hielba. Eso es lo que cuenta. Bueno... ¿Cómo es? Cada una son de los owohoryouhi y el otro hablan sobre perros legendarios como Raikou en Taishuikun. Vamos primero a poder coger lo que es el objeto de aquí y poder entrenar el Poké Plus Left. Por cierto, cuando tengamos la habilidad vuelo, vamos a ir todos los días a César, pero cagando leches. Todos los días no. Pensad que yo lo grabo siempre el fin de semana, con lo cual intentaré ir cada dos al César de vez en cuando. O si no, una Pokéball cada fin de semana, que tampoco está en la naval. Bueno... ¡Paras! Contra Bagpane. A ver, Psicocort y Abuelo Dosa son los más fuertes. A ver, como ayer. Bueno, Abuelo Dosa... No es como Sud, pero... llena de mierda el agua. ¡Vamos! Cuando se duermen, los Pokémon no pueden hacer nada. Yo te enseñaré el miedo que da ese. ¿Este tendrá Pokémon que duerman o no? Un Pokémon nada más. El aquí. Ostras, esto lo tengo que cambiar yo, ¿eh? No sé si nivel Cráneo o José Carlos... Vamos a primero a Cráneo, a ver. Es pregunta ... ¿Por qué? ¡Incretivo! ¿Es perdido? ¡Qué pena! Dormir y palizar los pókemos son buenas técnicas de lucha... No importa si es necesario. que llevo. Bueno, en plan, el cráneo que llevo. ¡Hostia, no! ¡Metagron, no, por favor! ¡Que me reventó otra vez, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Metagron, no, por favor! Que, por cierto, podía haber salido como primer Pokémon de ruta. Así mi cuerpo estaría guay. Pero no es el caso. ¡No, no, 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 no! Lo he hecho. Pero yo y los dos supongamos de hacer mis espaces. ¡¿Lo haces de estuar con una gana!? ¡¿No se que te pasa de esto?! ¡¿Sabes que esta en una gana de tuviércate? ¡¿Que esta en una gana de tuviércate? bueno, no hace mucho efecto vamos a ver hace daño, pero efecto no ¡hostia! eeeeh amelio bueno, eso con metado es mucho peor vale... no sé Juan a en unsuccess a 95% 10% 125% directo no no me interesa por tormento no 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 Vale. Lo guay es que tengo el centro de Pokémon al lado. A ver si puedo subir por lo menos al 20 alguno, ¿no? Y de paso los entrenadores, tío. A ver, esto de aquí. El entrenador este de aquí. Que no me lo hice de otra vez. Al menos eso, creo. Puedo calcular cómo derrotar a cualquier Pokémon. Podemos hacernos también los entrenadores del... El... El... Que no lo hice... Para poder entrenar. Buah, 17. Vamos, quita, 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 quita. Quien está... A cráneo, directo. Quién es. No sé. 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 ¿Va? ¡¿Que?! ¡¿Que?! Parece que mi han fallado los cálculos. ¿Nos vemos? El libro del texto a mi no me merece la pena. Cuando camino y leo a la vez tengo que mirar hacia abajo, así que a veces encuentro objetos en el suelo. La próxima vez que encuentre algo interesante puedo dártelo. ¿Me das tu número de lejos o no sé? Te llamaré cuando encuentre algo, que no me olvide de ti. A ver, José Carlos no encontra nada. Vale. A ver, hay que encontrar por aquí y luego vamos al otro lado. El libro de Recapaculada Es como en el que no se le hace. Lo que thousand veces se ha demostrado. El libro de Recapaculada Eso ya no me parece que tienes que ver. ¡ 혁! No es muy bueno. Pero no puedo separe de esta tierra. Esta es la última. Y ya está. Me entraba muy bien, separe de mi enemigo. No, no, no... Un bafango. Aguantas. Bien. El mundo Pokémon es muy amplio y sigue habiendo muchas cosas que ignoramos. Pero yo sé más que tú. Así es, ¿verdad, amigo? Rosseria. A ver. Gaby T. Joder... A ver, voy a cambiar porque el Poké es de segunda. Y voy a cambiar a... A medio, ¿no? A su sube para jugar y el 17, si lo mato. Uy, bája la defensa. Como ataque físico, verás tú. Golpe roca... De una, criticazo. Backman y el 17... ¿Cómo? Viento constante, ¿no? Viento constante, perdón... Parece que estoy diciendo, pienso contarte. No me interesa. Son dos turnos y encima tres sesenta. No me interesa. ¿Qué? ¿Tus conocimientos impresionan? No me quedes mal. ¿Quieres intercambiar consejos de batalla? ¿Te ofreceré consejos de información? ¿De verdad tu número? No. Vaya, que mal. Bueno, si quieres tu número, voy a verme. Me interesan objetos, amigo. Objetos. Within. A ver, eh... Agua Lodosa. Vivir el ataque. Aguantas, por favor. Bien. Sigo corte. Guau, y encima criticazo. No me imagino sin crítico, chaval. Hidrocañón, chaval. Aguantas y cambio. Ahí está. Qué guapo eres. Yeah, ya está ahí. Oh, no. Tricot. Tricot. ¡Oh! ¡Espérate! Tricot. Tricot. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No es la solución! ¡Pasada baja! ¡No me69, esto se te gusta! Hazlo así. Debes darme. ¡ orbitarlo! ¡No te las cambie! Llegamos! ¡Puedo derrotarte, pero los pokémon son no adorables, veo que quieres que los pokémon tanto como yo. ¿Quieres mirar mi teléfono? Así podremos hablar una vez sobre... No quiero batallar contigo, más peces. Vale, por aquí tenemos a Craneo y a Pájaro, eh. Así que vamos a cambiar. No, parece que lo dejo. Es que... me creo que me va a hacer un pedazo de ataque y luego me quita muy poco. Pero, ¿dampoco...? ¿Ves? ¿Aguantas? ¿Sí? ¡O dale caña! ¡Buah! ¡Un toque! ¡No me jodas! Lo cargas y ya está, tío. Ahí está, no le da oportunidad. Vale, vamos al centro del Pokémon. ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Cuánto tiene el agua lodosa? Es que ya me está... 55, es normal! Sí, también... Claro, sí que corte es mejor. Empezar por segundo corte y luego intentar agua lodosa, a ver si puede. y no se consigue con su teleporte. Vamos a intentar hacer los entradores de arriba y nos vamos para... ...de nuevo hacia el iris y seguimos adelante. ... 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 el Pokémon no te quiere entonces tú lo obligas a estar contigo eso se llama maltrato no Pokéfans, amigo eso se llama maltrato ughhh Pokéfans vamos, yo imagino aquí a la gente y le digo, hostia imaginaos que llega una persona que le está metiendo una paliza y lo obligan a estar con él ¡Era! Tú te estás aquí. No sé. Tú te estás aquí. Te ha dicho. No sé. Porque te obliga a estar con él. Y ahora tú llegas allí y le dices, oye, es un pokéfan, eh? Que guapo, tío. Falla la golpe roca para una vez que falla, tío. Pégale, teo, pégale Ahí está Venga, ¿cuántas? ¿Fallas otra vez? Venga ya ¿Cuántas veces vas a fallar, tío? Si llevas una precisión importante Que no es mi tiempo, pero joder ¿Puedes...? ¡Vamos! ¡Vamos! En el otro lado, hay un enemigo que ha sido igual Tengo un enemigo que ha sido igual ¡No se lo ha sucedido! ¡Por aquí la pared! ¡No he dejado! ¡No creo que había que haber es posible! ¡No! ¡Lo veas, vaya! ¡No, da, déjame! ¡No me da, déjame! ¡No! ¡No me da, déjame! ¡No, no! ¡No me da, déjame! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Voy a subir lo poco que queda al nivel 20 y lo dejamos. Me da igual otra pegadura. Si, si tu recarga. No pasa nada. Estás muertísimo. Otro combate más. Está a nivel 20. Bueno, con este no lo sé. Ah, mira, pues sí. Vale, y ahora movemos este a este. No pasa nada. No pasa nada. Vale, eso es que no tiendes que se arrepenten. No pasa nada. Si, no hay nada que quitarle. El nivel 20. Bien. Me sirve. Y a ver si hay que caminar al centro de Pokémon. Puede José Carlos coger otro objeto y yo creo que completito el capítulo. Bien. 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 ¡Cúramelo, Joy! Vale, vamos a ver, no ha cogido, bueno, mala suerte, vamos a poner aquí, vale, y guardamos. Bueno, pues yo creo que con el... lo que hemos hecho hoy ha sido bastante bien, hemos leveleado a Plasley en la zona donde está el... el este, el concurso captura de bichos, con los entrenadores y con los salvajes, las dos cosas, ha estado bien. Y nada, para el próximo día vamos a ver si nos podemos meter dentro de la torre quemada e intentar levelear lo poco que falta ahí. Y... no sé si rascaremos algo. El nivel 25 es el nivel más alto del gimnasio, así que tenemos ese level cap por ahí. Bueno, lo dicho. No me enrollo más, nos vemos mañana con más Pokémon Gear Gold Random Locker. Y nada, si te ha gustado, compártelo con tus amigos, suscríbete que es gratis y nos vemos en el próximo día con más. Un saludo y feliz San Pauletín. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.